Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño la hace sentirse superior Hasta quedamos enemigos en discordia por su amor Caímos feos en sus garras, no sabemos quién fue más idiota entre tú y yo Los últimos tontos una canción donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior, por dentro es malina, negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar, vestida de angelito Propongo una tregua, no quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber que no vale la pena Traiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas y licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me derrumbes y terminas la oración Si tienes la razón Tú Libre todo de siempre Tienes y bellas Ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corre corazón Los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Hey Oh 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 Ya si yo Hey Hey La tarde pública Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Oh Dí lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Oh Tú Tú Y un reto de siempre Tan respetido Ya No 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 se queda bien Se marchó sin decir nada No dejó que me expresara Llevándose de la gente Muchas cosas le contaban Le decían que la engañaba Y ella siempre tan creyente Su arrogancia dijo no volvía Y juro que yo se la iba a pagar Y ahora volvió 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 Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió 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 Su larga de santa y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Con su arrogancia dijo no volvía Y juro que yo se la iba a pagar Y ahora volvió 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 Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió 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 Con su carita de santo y yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin Salud ¡Ay! ¡Ay liga! ¡You should not let this happen! Tú no Se marchito La flor que un día el jardín de nuestro amor lo decoró Y se marchó Y se marchó A otro rumbo en busca de un nuevo amor Dijo que no me quería Que ella nunca iba a ser mía Pero parece que recordó la noche cuando yo se lo comía Y ahora volvió Y ahora volvió Esté vete Queriendo que me ponga a su merced Pero eso ya no se va a poder Ya te lo supe Y ahora volvió 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 Pero eso no me importa Soy feliz Encontré con quien mi vida compartí Es a mí a quien le toca sonreír Y ahora volvió Y ahora volvió 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 Con su cara intravesante yo no fui Pensando que me iba a confundir Pero esa historia ya tuvo su fin I know you ya sé Soy solo tu mejor amigo Y te repito mi motivo Es darte una opinión No es pa' que tú lo dejes Y ya sé Que has acabado de enterarte Que has sido capaz de engañarte Y que tu reacción es desaparecerte ¿Qué tal si amiste la verdad? Te buscas igualarte sin un desafío Y sirves la mejor venganza Sin que él se dé cuenta Y en un plato frío Liéntale Quédatele callada Y fíngele Que no sospeche nada Y engáñale Y para que le duela más Traiciónalo conmigo Explícale Que todo está perfecto Y dile que Le tienes un secreto Y detállale Sonriendo que hiciste el amor Con tu mejor amigo O sea conmigo O sea conmigo Henry Y ya sé Que tienes ganas de marcharte Pero comenzarás a odiarte Si no te desquitas Como lo mereces Y ya sé Que la versión que él da en su historia Quiere plantar en tu memoria La culpa de todo Y de sentirse Dile de una forma sublime Que ya eres feliz Que resolviste el río Y no hay medicina mejor Que una dulce venganza En corazón partido Liéntale Quédatele callada Y fíngele Que no sospeche nada Y engáñale Y para que le duela más Traiciónalo conmigo Explícale Que todo está perfecto Y dile que Le tienes un secreto Y detállale Sonriendo que hiciste el amor Con tu mejor amigo Yo no te voy a dejar Que la gente Que me venga a hablar Ven a mis brazos Y deja de llorar Que tú eres mía Y es lo que importa ya Que amen Lo que quieran hablar Porque ellos nada Con esto lo darán Y para mí Eres especial Y lo que digan Yo no le he de escuchar Ven a mí Y dame tu amor O cierra los ojos No le escuches No Es que estoy Enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí Y dame tu amor O cierra los ojos No le escuches No Es que estoy Bien oficiado de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas Esto no va a cambiar Que yo te ame Cada día más La gente habla Y siempre hablará Ellos critican Aunque esté bien o mal Ven a mí Y dame tu amor O cierra los ojos No le escuches No Es que estoy Bien oficiado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí Y dame tu amor O cierra los ojos No le escuches No Es que estoy Enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Lo hicimos de nuevo Mami Y tu grupo Exacto Don't worry What do you think about It's just you and me No te fueras de media Dile que no caigan a otra hora Mi vida sin ti No tiene sentido Extra Y qué será de mí Si tú no estás a mi lado Qué será de mí No me imagino perderte No, mi amor Hasta el día de mi muerte Te quiero junto a mí Seguro que cambia mi suerte Si no estás aquí Si no estás aquí Que me abrace en las madrugadas Que me besa con tantas ganas Si no eres tú mi vida ¿Quién será? No soportaría una vida sin ti Sin ti yo no quiero vivir Sin ti yo soy un pobre diablo Fracasado, un infeliz Si tú no estás Me falla el corazón Me falta la respiración Sin ti me siento desolado Derrotado, un perdedor ¿Cómo te explico? Que por ti yo me derrito Y que tú eres todo lo que necesito Que si tú te vas yo me fajo a los gritos Y que por tomar con el mundo compito Que eres mi todo mi cielo Mi vida, mi existir Y que yo no sé qué será de mí Si tú no estás aquí Que me abrace en las madrugadas Que me besa con tantas ganas Dime que si no eres tú mi vida ¿Quién será? No soportaría una vida sin ti Sin ti yo no quiero vivir Sin ti yo soy un pobre diablo Un fracasado, un infeliz Si tú no estás Me falla el corazón Me falta la respiración Sin ti me siento desolado Derrotado, un perdedor No es que yo no quiera vivir sin ti Es que yo no puedo Si no estás a mi lado me muero De pensarlo me siento en el suelo, girl Sin ti yo estoy descontrolado Sin ti yo me siento vacío Sin ti no me sirve de nada No lo quiero Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, 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 pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para abortar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Este corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti Una noche, para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir, por siempre, mojado en ti Eres una bella mujer Por eso creo que no funcionará Y es que me puedo suicidar Suicidar Si me dices que todo acabó Cuantas mujeres bellas Que solo juegan con un corazón Y te llevan a suicidar Suicidar Al decirte que todo acabó Fue una noche en aquel parque Cuando te llegué a besarte Di mi corazón y me pusiste a temblar Y los dos pensamos Que el amor era para siempre Me decían que eras muy joven Que íbamos a fracasar Pero no nos importó Le dimos a demostrar De que nuestro amor era para siempre Para mí eres muy divina Una mujer ideal Manchaste mi corazón Con tu belleza angelical Ay Dios Mate, visque amigo en crazy Eres muy bella mujer Por eso creo que no funcionará Y es que me puedo suicidar Suicidar Si me dices que todo acabó Cuantas mujeres bellas Que solo juegan con un corazón Y te llevan a suicidar Suicidar Al decirte que todo acabó Recuerdo en el 99 Que salimos a pasear Y por una fechoría Me vinieron a arrestar Y fue cuando pensé Si te iba a volver a ver De la cárcel yo salí Y fui a su casa a parar Pensé que iba a encontrar Esa mujer ideal Pero cuéntame Pero cuéntame De que ella no era para mí Eres muy bella Eres muy bella Y por eso creo que no funcionará Y por eso creo que no funcionará Y es que me puedo suicidar Suicidar Romántica Y me dices que todo acabó Ahora solo discutimos Venimos peleando Mejor dejemos esto Me estoy desencantando Creo que no hay solución Para arreglar este problema Porque me fuiste infiel Me mentiste en la cara Con otro yo te vi Pensé que me amaba No puedo creer Que por ti me volvía loco Se marchó sin darme el chance Para poder convencerla Para ver si continuamos Para ver si está se arreglada Se sumó como si nada Como si no le importara Creo que le faltó el honor Para decirme lo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho Mi refugio es el despecho Pero sé bien que a la larga Eso no me ayudará Tengo ganas de buscarla De encontrarla y de besarla De tocarla y de mimarla Pero no sé dónde está Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso Un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Y el que yo habré fallado Que él habrá conquistado Son cosas que yo suelo Preguntarme al despertar Y me quedo en llorar 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 Por más que intento No lo puedo olvidar Ni una llamada Ni una palabra Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso Un solo beso De despedida Solo el deseo Solo el deseo De que me llame Arrepentida Arrepentida Ay, cómo duele 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 Tienes Tengo la cabeza Hecho un río Pensando ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué me habrá abandonado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Quisiera saber ¿Qué fue eso? ¿Qué la motivó? Ni una llamada Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedida Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele 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 Ay, cómo duele Oh, oh Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Longer for your touch A long, lonely time And time goes by So slowly And time can do so much Are you still more? I need your love I need your love Gaspi, your love To me Oh my Lord My darling I hunger, hunger For your love I need your love Gaspi, your love To me To me To me No sé qué siento al verte aquí que me confunda al respirar Siento deseaste no sentir toda esta rabia que me da al ver que pasas cerquita a mí como si no me conocieras Pensar que anoche entre mis brazos duraste que no había vida si no estabas junto a mí Quiero cerrar este capítulo de mi vida Te di mi amor a cambio recibí tristeza no soy de piedra y si ahora lloro no me hace menos hombre con llanto y tiempo sé que volará tu nombre tu absurda historia pronto llegará al final No, no voy a morir Algún día vuelvo a ser feliz lo aseguro No, no voy a morir sé que muy pronto encontraré a alguien que me sepa amar No, no voy a morir aunque tu amor me deje heridas en el alma No, no voy a morir cuando tú quieras regresar no me vas a encontrar No, no, no No me vas a encontrar No, no, no No me vas a encontrar Hey 24 horas once again Miki, Yoli, Yori Dennis Llévatela ahora, llévatela Herido quedó un corazón que palpitaba por tu amor Hoy ya no puedo respirar siento que me voy a estallar Hasta en el aire quedó impregnado el dulce néctar de tus besos Besos que por poquito me arrancan la vida Besos cargados de ponzoña y de dolor Nunca encontraré otro amor como fue el tuyo Lleno de dolor y es por tu orgullo No estamos juntos tú y yo Nunca encontraré otro amor como fue el tuyo Lleno de dolor y es por tu orgullo No estamos juntos tú y yo Ay dime mi amor como te olvido Que voy a hacer sin tu cariño Yo sin tu amor Ay no respiro Como vivir si mi vida es contigo Ay dime mi amor como te olvido Que voy a hacer sin tu cariño Yo sin tu amor Ay no respiro Como vivir si mi vida es contigo Nicky y Joel 24 horas Once again Vinyl time Nunca encontraré otro amor como fue el tuyo Lleno de dolor y es por tu orgullo Nunca encontraré otro amor como fue el tuyo No estamos juntos tú y yo Nunca encontraré otro amor como fue el tuyo Lleno de dolor y es por tu orgullo No estamos juntos tú y yo Música Directamente al alfanato Welcome to my place Directamente al alfanato ¿Cómo explicarle al corazón que hoy te vas? ¿Cómo decirle que sin ti puedes seguir? ¿Cómo fingir para que no se den cuenta Que desde hoy ya no estarás junto a mí? Estoy vagando por las calles, no sé dónde ir Desorientado, confundido, no sé qué hacer Pues lo único que hago es pensar en ti Y este corazón a grites va llamándote En mi mente está claro que ya hoy te vas Es mi corazón que no lo quiere aceptar Después de hacer falta tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿No te imaginas cómo esto afecta a mi corazón? ¿Cómo aliviar con esta separación? Ahora recuerda esa primera vez Los dos envuelto y tú tocándome Ahora no encuentro a tu sombra vacío Algo de sano no aguanta este frío Dios mío ayúdame que esto me mata Dime por qué esto me pasa Y ahora se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Y hoy se va, se va y se va y se va Y lo más que me duele Que no la vuelvo a ver jamás Cómo explicar la corazón que hoy te vas Cómo decirte que sin ti puedes seguir Cómo fingir para que no se dé cuenta Que desde hoy ya estarás junto a mí I know that things are far from perfect Please don't walk away Give me a minute, listen to what I have to say I always put you number one in my life Never thought we'd say goodbye Mi amor te extraño Cuando te siento lejos de mí Vivir sin ti me mata el dolor Es que yo no soy nada sin ti, no Siento en mi piel Tus manos acariciándome Me busco y no te encuentro Amor Es que hoy yo vivo extrañándote Tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando Hasta ti Eres mi cielo, eres mi luz, eres mi despertar A ti te entrego todo sin mirar atrás Cosas all about you and your future with me Girl, it's a bit to see that this was destined to be Abrázame Abrázame El tiempo es corto y se va No existe la distancia en mi amor Seré tuyo por la eternidad Amándote Besándote Besándote y tú besándome Descubro que estoy sintiendo que Quiero morir y amarte otra vez Yeah, yeah, yeah Sabes que tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Oh, tengo un amor Que habita cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me llevan volando hasta ti Como le digo al corazón Que ya no esté más contigo Sintiendo caricias tuyas Si en verdad no estás conmigo Cierro los ojos y te veo Me refugio en tu recuerdo Y a la vez que pase el tiempo Me da miedo Pertirlo Mi corazón se la aprieta Desde el día en que tú te fuiste Mis timbulas talsaron Cuando en verdad estás muy triste Te quiero, tú sabes si de verdad Yo volveré a amarte Te quiero, tú sabes Y siempre viviré pa' recordarte Oh, tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz No quiere hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós Es que tengo un amor Que vive en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti Me voy pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que siempre estuvo allí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero en ahí lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos quedan serenados Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te amo y a la vez Te odio no puede ser Estos techoques de sentimientos No quiero volver a verte Pero el corazón no lo entiende Se ha convertido en masoquista Su pulso débil es Y la teme los que ayer Solo por un bendito capricho Y está al borde de la muerte Perdió el día de su suerte Para recuperar su palpita Corazoncito rojo Te amo el día latir Que la vida no pasa Por este destino Corazoncito rojo Tienes que seguir La vida no se acaba Se deja de sufrir No hay nada Ya para de sufrir Pero esa mujer papá Así que no tengo suerte En el amor Tranquilo Si me lo dices Su pulso débil es Y la teme menos que ayer Solo por un bendito capricho Y está al borde de la muerte Perdió el día de su suerte Para recuperar su palpita Corazoncito rojo Ya volví a latir Que la vida no pasa Por este destino Corazoncito rojo Tienes que seguir Que la vida no acaba Que la vida no acaba Ignorando Ignorando lo que ya sabía Que iba a extrañarte Por las noches Cuando te fueras hacia allá Pero aún así No me contigo Te fui queriendo siempre más Y hoy Te estoy queriendo más que nunca Y hoy También soy más feliz que nunca Y hoy No hago otra cosa más que amarte Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Encuentro el cielo al abrazarte Jamás pensé que a mí Algo tan lindo me sucedería Antes de ti pensaba Que el amor era una fantasía No hay nadie No hay nadie que pueda igualar Todo el cariño que me das Y eso que logro ver en ti Yo no lo veo en nadie más Y hoy Y hoy Te estoy queriendo más que nunca Y hoy Y hoy También soy más feliz que nunca Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy No hago otra cosa más que amarte Y hoy Y hoy Y hoy Y hoy Encuentro el cielo al abrazarte Y hoy Y hoy Y hoy Tú llegaste cuando ibas a perder la fe Enseñarme que el amor en ti encontré Y hoy Y hoy Y hoy Eres una en un millón y ya tuve Mucho más de lo que yo algún día soñé Eres una en un millón y ya tuve Y hoy Por siempre te amaré Eres una en un millón y ya tuve Y aunque no me enteré Como me enamoré Quiero que sepas que Ya no te voy a perder Te pronuncias el rey de la utopía emperador El niñito con alas que se cree Dios del amor ¿A dónde está cumpida La mujer de tu vida? Un angelito solo en propagandas Con flechitas Sin amor Es que no te das cuenta Por machista y charlatán Que el amor se te aleja Mientras priva siendo un mal Eres caso perdido La verdad te lo digo No hay un caso más tonto Que aquel tonto Que no se da a ayudar Promesas, promesas ¿Por qué no te confiesas? Que le vendiste sueños A mis sueños impostores Es pena y tristeza Porque es que no contemplas Las claras peticiones Que te exige el corazón Y deja de venderme sueños Con tu paraíso De un amor real Deja de vender mentiras Mi don Juan vencide Con doble moral Porque hay tantas almas rotas Siempre te equivocas Si el amor murió Tomas decisiones Tomas decisiones No casi al final No cuentes En manos Su sueños Pupilo Hágale caso A su mayile Es que usted no era así Cuando yo lo conocí Digo yo Digo yo Mira, mira Ay sí Yo he tirado la toalla En estas cosas del amor Y hoy curo mis heridas Con bacháticas y alcohol Arifirio espada Pa' tu cuento de hadas Soy el protagonista En otra historia Donde Cúpido Falló Es que no hay relación Que se te pueda Prometer Si no hay diferencia Entre estabilidad Y plaza Tú no lo con orgullo Y póngase palo suyo Ya está bueno de hacer Tercego tonto Cuando es que no quieres ver Promesas, promesas ¿Por qué no te confiesas Que le vendiste sueños A mis sueños Sin postor? Te das pena y tristeza Porque es que no contemplas Las claras peticiones Que te exige el corazón Y deja de venderme Sueños con tu paraíso De un amor real Deja de venderme Mentiras Mi don Juan Me incide Con doble moral Porque hay tantas almas rotas Siempre te equivocas Si el amor murió No tomas decisiones No ocasión final De cuentas en manos Soy yo El pimiento turismo Igual con tu marcibles El rey El ofado Ella se fue Lejos de mí Con la promesa De que volvería Y me juro Que iba a escribir Justo al llegar Todito los días Si el tiempo pasó No sé nada de ti Una llamada En tus mejores días Y una canción Yo te tuve que escribir Yo estoy esperando Que le escucharías Mi amor La internet Es la red Mundial de comunicación Conéctate Y de una vez Y de una vez Hay señal de tu recepción Y mi acto Solo sope esa canción De amor Que me acuerda A ti Música 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 Esos son los míos Escucha ese sentimiento, mamá Se va a París, lejos de mí Iba buscando sus mejores días Una mansión y un sueldo de actriz Nunca me dijo que me olvidaría Me prometió que iba a escribir Y al parecer no llega todavía Nunca llamó, ya no sabe de mí Sigo esperando que entienda algún día Mi amor, la internet es la red Mundial de comunicación Conectate y de una vez La señal de tu recepción Porque mi maldito email Sigo un mensaje de mi amada Llegué el iPhone de una llamada Y mi iPhone solo toca esa canción de amor Mi maldito email Casi ciego no vio nada Sigo esperando esta llamada Y mi iPhone solo toca esa canción de amor Que me acuerda a ti El rey a ti MarciPlace MarciPlace MarciPlace